Como el tiempo está húmedo, se me cruzan un poco los cables. Entonces, como se me cruzan un poco los cables, uno da mal las direcciones a los invitados. Y mandí la dirección y dije, con total absoluta tranquilidad, dije, Libertad 900, que es la segunda vez que mando a un invitado. Algo debe haber en Libertad 900. Y cuando salgo de acá, voy a ir. Y entonces el hombre que está a mi lado, lo mandamos a Libertad 900 y vino caminando. El hombre es el representante del director ejecutivo de Digital House. ¿Por qué? Porque viene dando mucha vuelta y mucho rumrum todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología, con el tema de la herramienta, con el tema de la inteligencia artificial. Y lo tenemos aquí a mi lado, que ya escuchó el programa. Nos dijo, ¿ustedes son de boca? Porque el hombre es de pincha. Vamos a preguntarle, va a tener que preguntarle a la señora Sofía. Nos va a tener que decir un poco porque es del pincha también. Tenemos al señor aquí a mi lado, Willy Willy. Él nos va a contar por qué, Willy Willy. Willy al cuadrado, le voy a decir. ¿Cómo le va? Muy bien. Primero, en Libertad 900 no existe nada. Está 890 y algo en la anterior y 902. Entonces dije, ¿dónde me mandó Sara? Hay un hotel. Digo, ¿me da una radio en un hotel? Capaz que sí alquilan, viste, los hoteles pueden estar en crisis. Bueno, está, está. No. Willy Willy, Guillermo, Willy, suizo-alemán, el origen del apellido. Sí. Y, bueno, mis padres son de Varadero, que es una colonia suiza. Ahí todo el mundo pronuncia bien. Pero cuando se mudaron a La Plata, se transformó en Willy. Y Guillermo me llamo, así que imagínate. Claro. No sé la cantidad de gente que por años me dijo, yo todo el tiempo te hablaba por el apellido y no sabía. Y es sobrenombre. Algo es lo mismo. Soy del club. Bueno, nos encontramos en este espacio que generó una agenda durante mucho tiempo, que fue el espacio de Amcham, la Cámara Americana, donde cerró en Massam y nos encontramos ahí con tantas personas que hace mucho tiempo que vienen transitando todo lo que tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, las inversiones que hacen las compañías. Y ahí hablamos de la tecnología. La primera pregunta que te hago, Willy, es si la tecnología ha sido un medio para incluir o en los últimos tiempos para segregar. Bueno, es un debate súper interesante. Creo que en realidad la tecnología ha permitido democratizar y dar transparencia y ha permitido que mucha gente crezca y encuentre espacios que antes tal vez no estaban. Yo siempre tengo una mirada optimista con respecto a lo que viene y con respecto a que se eliminan puestos de trabajo pero aparecen nuevos y genera de alguna manera un estímulo o un desafío para que uno se tenga que reconvertir y demás. Lo que es verdad también es que, y ahora con todo el auge de lo nuevo de Inteligencia Artificial, uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las personas que van a estar más preparadas para sacarle provecho y ahí puede haber una nueva brecha que si no se trata a tiempo puede generar problemas? Pero en general creo que la tecnología incluye, da visibilidad, da transparencia, da más participación, hace que las cosas sean más transparentes, que la gente tenga más acceso a lo que está pasando y le permite a gente, no sé, para decir algo, a través de herramientas de comercio electrónico, hoy pequeñas personas pueden tener un comercio, pueden hacer actividades productivas, que antes tal vez para hacer eso tenías que tener una inversión, tener un negocio, etc. Entonces creo que la, o el mismo el tema del e-commerce o el tema financiero, la cantidad de gente con un celular puede ganar plata invirtiendo dinero, y obtener una cuenta bancaria, chicos jóvenes que a los 12, 13 años ya tienen un, pueden pagar con un QR, entonces me parece que genera oportunidades y más acceso a más cosas a mucha mayor cantidad de gente. ¿Sos de los que creen entonces que la tecnología viene a acompañarnos y a mejorarnos la calidad de vida? ¿O sos los que, qué sé yo, el propio, este gran filósofo, ¿no? Caralí. Claro, que dijo, bueno, es muy temido por los popes de la tecnología cada vez que habla, y dice, no, vamos a ser absolutamente descartables. No coincido con esas visiones más apocalípticas, yo creo que la tecnología es una herramienta más, como fue en su momento, no sé, cuando empezó la calculadora, cuando empezó el Excel, distintas herramientas que creo que nos complementan, hacen que el trabajo sea más productivo, tal vez nos sacamos de encima lo más tedioso, generamos lo que tenga más valor agregado, y me parece que la parte empática y la conexión humana, eso sí que no lo va a traer ninguna tecnología. Creo que va a cambiar mucho el mundo del trabajo, pero no va a eliminar el trabajo en ese sentido. ¿Hay carreras que vos decís que no van a eliminar? Community manager, por ejemplo, entre otros. Pero esos son de las nuevas, por ejemplo. Sí, pero hay mucho. Bueno, no existen más los operadores telefónicos, pero ahora existe el community manager. Bueno, ahora tal vez el community manager no va a existir, van a existir otros que ni sabemos. O sea, como dice Benisky, o sea, Farroel Atropezó era la que prendía el farol y ya no está más, el asonsorista no está más. Pero hay otros. Pero hay otros, ¿no? A ver, yo la verdad que estoy usando el chat, el de Microsoft, lo estoy usando el Big... Sí, con el buscador. Con el buscador, me es mucho más ordenado hasta inclusive. ¿Google cuál saca? Porque Google también está por sacar uno. Sí, se llama Bar. Ah, ya está. Y ya tiene herramientas integradas dentro de la suite de Google, digamos. Ah, mirá. Lo que están haciendo... A ver, contanos. Igual déjame decirte algo antes de entrar ahí. El Foro Mundial Económico dice que la inteligencia artificial va a eliminar en los próximos 4 o 5 años 80 y pico de millones de puestos de trabajo. Sí. Pero por otro lado dice que va a crear más de 90 millones. Ah. Entonces hay como una... hay un tema neto. Cuando vos decís en qué se basan en los 90, no sé. Claro, por eso digo. Bueno, hay muchas cosas que ni sabemos, pero si uno mira la historia, no sé, Malthus hace miles de años dijo que el ser humano se iba a morir de hambre porque la tasa en que crecía la humanidad era más rápida en la cual se generaban alimentos. Entonces se olvidó de pensar que la creatividad humana traía tecnología, el agro y demás, hizo que la producción de alimentos sea más rápida de cómo crecía los seres humanos. Entonces, siempre cuando ahí aparece una disrupción de algo nuevo, hay temores, pero en realidad yo nunca subestimo la capacidad nuestra como para encontrarle la vuelta y para generar algo que hoy tal vez no le estamos ni mirando todavía. Claro. Hoy tenés el, yendo a lo anterior, el Open AI, que es el chat CPT, que es la herramienta si querés per se. Todo el mundo puede usarla, es gratis, y les diría como recomendación a todo el mundo que juegue y que aproveche. Pero tiene una cosa, Willy, yo lo usé y si no pagás, se cuelga y es imposible usarlo. Es muy distinto al de Microsoft. No, a mí no, bueno, a mí me pareció buena la experiencia, ¿eh? Sí, yo también, pero si vos buscás, por ejemplo, yo tuve que escribir sobre dadismo y me encontró Microsoft unas investigaciones espectaculares con respecto a discriminación. Y el chat, claro, porque el de Microsoft tiene material hasta el 2021 o no? Sí, sí, no, todo tiene hasta el 2021. Ah, todos tienen hasta el 2021, mirá vos. A nivel de lo que es el chat CPT, que es una inteligencia artificial, acá hay otra diferencia que hay que hacer, que se llama generativa. Por eso la G de CPT es de generativo. ¿Qué significa? La inteligencia artificial está desde el año 60, en realidad. ¿Por qué se hizo más conocido ahora? Hace unos años empezó con lo que se llamaba el modelo diferencial o diferenciativo, que es entrenar a la máquina para que reconozca, por ejemplo, imágenes. Si vos en el teléfono vas a tus fotos y pones la palabra perro, te va a poner las imágenes de perro que vos tengas sacadas. Bien. Entrenaban a la máquina mostrándole fotos de perro, le decían esto es un perro, y cuando no era un perro le decían esto no. Entonces la inteligencia artificial hasta ahora, la que teníamos hasta antes de ayer, que era chat CPT, el generativo arranca el 30 de noviembre del 2022, era, te decía si es un perro o no. Bueno, la nueva, que es la predictiva, predice textos, o sea, te predice la próxima palabra que está escribiendo. Por eso cuando vos ponés en el chat, va escribiendo rápido, pero va como adivinando la próxima palabra que puede venir. Esa generación... Se llama el texto predictivo, ¿no? El texto predictivo. Esa generación de texto y reacción es lo que nos puso a todos un poco nerviosos. Es decir, ¿cómo puede ser que esta máquina esté escribiendo y redacte? La verdad que bastante bien. Pero por el otro lado, perdón, Willy, que te interrumpa, te voy preguntando, pero vamos a llenar de preguntas. Vos también, Sofía, además de que después le vas a dar toda una cátedra del pincha. No, estaba pensando en los puestos de trabajo. Ah. No, porque había visto, nada que ver, pero digo, había visto que en Inglaterra, por ejemplo, se suprimían los puestos de camarógrafo periodista, porque con una proyección de una imagen holográfica, tenían a una periodista. No, bueno, lo tenemos la periodista, o sea... No, no, no había cámaras, o sea, era como una proyección. Pero ya existe, o sea, en canales de China está, en canales de Latinoamérica está, en la última nota que escribís están, o sea, tienen nombre que no me acuerdo, que además hasta inclusive la Latinoamérica está muy sexualizada, ¿no? Este, muy formato latina, el holograma. Sí, sí, también. Vos de eso creés que es falta de... Lo que pasa es que muchas de esas cosas vienen pasando, o sea, tuve la suerte de ser de los argentinos que estuvimos en Qatar. Y entonces los argentinos... El hombre futbolero. Los argentinos éramos furor, viste, todo el mundo te preguntaba, y la gente de Pakistán, y la gente de Bangladesh. ¿Furor por qué? Furor por la movida de los argentinos, los hinchas, viste, que vas con la bandera. Porque copan todo. Copamos todo, gritando. Y vos verías el nuevo periodismo, eran chicos con un iPhone y nada más. Y vos decías, antes, para un canal de televisión o algo hacer una nota, no sé, el camarógrafo, los micrófonos. El costo. El costo. Y ahora ves, el periodismo, me parece que hay como una cosa que ya se viene... Igual, de todas maneras, hay un colega que estima un montón, que habla que en algunas ocasiones, al con Adamón, una cosa es el periodismo y otra cosa es el, quizás a lo mejor, no es por discriminar, pero a lo mejor el que está cubriendo una nota y después el que hace una profundidad de una nota, ¿no? También. Claro, la pregunta es, frente a ese holograma que decías, ¿cuál es el pensamiento o el análisis crítico que hay atrás? Nada. ¿Es el mismo que ustedes? Me parece que no. Y ahí me parece que es la parte. Ahí es la subjetiva. Esa es la parte que todavía, eso no se va a reemplazar. No, no. Antes de meternos, te quería hacer una pregunta que tenía que ver con lo que posiblemente, que vos también te dedicabas, que es el tema de la educación. Sí. Por un lado, vemos que hay un EDUCAR 2050, no, la organización EDUCAR 2050 no fue. Argentinos por la Educación, creo. En la educación. En la educación. En la educación, en la educación, sacó unos números complejos, ¿no? En la ausencia de inversión en educación en diferentes puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires es donde menos se invierte, y los números también que hablan de la ausencia de lectura. Por el otro lado, Amazon sacó una información, no sé si es Amazon, pero sí lo leí en el Washington Post, que están tapizados los libros hechos por inteligencia artificial. Digo, va a ayudar, todo este contexto que te hice es para una sola pregunta. ¿Ayuda a la vagancia intelectual o voy a tener que tener herramientas para que me pueda escribir un libro? A ver, sí. La verdad que de estos temas estamos todos aprendiendo mientras lo hacemos, ¿no? Hay un montón de libros ya escritos por la inteligencia artificial. La primera pregunta que uno hace es, ¿va a tener sentido, desde el punto de vista de aprender algo, leerme todo un libro entero, teniendo tal vez ya resúmenes que te pueda hacer en el chat? Si te preguntás, dame el resumen y te lo hace. La pregunta es, ¿el placer de leer, si uno lo tiene, lo vas a querer leer? No importa quién lo escriba o no. Si vos hoy le preguntás a la inteligencia artificial, escribime un poema como Borges... Sí, lo hace. Lo hace. Y se nota. Y se nota que no es Borges. Claro, exacto. ¿No? Pero en realidad, probablemente te lo da mucho más rápido y lo hace mejor que si yo me trato de poner a hacer un poema sobre Borges. Pero por otro lado, digo, bueno, el placer de la lectura, de sentarme a leer, eso creo que no lo va a reemplazar. Eso es un tema de gustos. Desde el punto de vista educativo, la pregunta es, ¿cómo evalúo si tomo, si quiero evaluar si la persona leyó ese texto o no? Bueno, y ahí creo que tenemos que, de vuelta, reinventar la manera en cómo evaluamos y cómo le pedimos a los chicos cerciorar si saben o no. Bueno, ahí vamos. Educación. Educación barra tecnología, barra inteligencia artificial, barra el famoso rincón del vago. ¿Los docentes están parados ante este desafío? Sí, totalmente. A ver, antes el examen era a libro cerrado, y tenías que memorizar tal vez sin sentido. Y después la evolución vino a decir, bueno, yo tengo que hacer exámenes, mi papá siempre me acuerdo, decía, un buen profesor hace un examen en el cual a vos no te sirva ningún machete o un libro abierto. Entonces, algunos profesores empezaron a innovar en ese sentido. El chat HPT ahora en realidad te hace esas relaciones entre variables y entre conceptos, con lo cual uno puede decir, tenemos que volver a libro cerrado y esperemos que no, pero sí tal vez lo que es la presentación oral o preguntarte a alguien y poder realmente relacionarlo en ese momento. Yo creo que en realidad, si uno puede aprender algo y tiene la pasión y el propósito y por qué lo aprende, ese debería ser las cosas que los docentes deberían estimular en los alumnos. Es decir, el placer por aprender algo, porque si yo hago, bueno, si todos mis exámenes los puede contestar el rincón del vago o la inteligencia artificial, lo único que hago es repetir como olor y después no incorpore nada, la verdad que el golpe igual te lo va a dar la vida. Entonces, es como que hay que ir a la vuelta de por qué tenemos que aprender y enamorar con el propósito de aprender algo, que eso debería ser mucho más fuerte que si lo aprendés por la inteligencia artificial, un minuto antes del examen o venís estudiándolo, no sé, dos meses antes. Entonces, creo que hay que reconectar por qué es importante aprender, para qué me sirve y cuáles son las herramientas que tengo que aprender para el día de mañana. Lo cual me pone a otro debate que es, ¿tiene sentido todo lo que aprendemos en los colegios y en las universidades hoy? ¿Me sirve para algo? Es la gran pregunta, ¿no? Y ustedes, estamos hablando con Willy Willy, Guillermo Willy, eso es su apellido, director ejecutivo de Digital House, que justamente, Dan, es una empresa que da servicio en todo lo que tiene que ver con tecnología, desde una empresa, a una empresa, a un colegio, hasta data analytics, a una persona X. ¿Ustedes se sienten que en este momento es casi crucial, es una situación, por ejemplo, hablamos a políticos, hoy, ¿entienden de qué manera la tecnología ayuda o enemista o te corre o no te acompaña? Porque quizás a lo mejor hasta inclusive en un instante un tuit destruye a un candidato. ¿Es así o no? Bueno, ese es el mundo más de las redes sociales, nosotros estamos un poco más en el mundo de la educación, de las habilidades digitales. Ahí lo que vemos es que... No, digo por eso, por las habilidades digitales, porque de pronto alguien que encontró un... armó una determinada red, inventó un determinado formato, una entidad paralela y un montón de cuestiones más y te arman un ejército de... Ah, ok, con el tema de identidades falsas. Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, esos son los grandes desafíos y creo que una de las habilidades que, la vuelvo a decir la palabra, pensamiento crítico y realmente ver qué es cierto y no es cierto, va a ser de las cosas que vamos a tener que aprender a hacer y de las nuevas habilidades que se van a necesitar. Porque la inteligencia artificial generativa predice textos que parecen verosímiles, pero pueden ser falsos en términos de la información que da. Exacto. Si vos querés saber, si vos le pedís a Google, al buscador, cuál es la fecha de la Revolución Francesa, te va a decir 14 de julio de 1789 y no hay ningún error. Si le pedís al chat Chippity podría equivocarse en función de cómo se lo preguntes o demás, porque en realidad no es una herramienta para darte la información exactamente verdadera, sino que predice la palabra que viene después. Claro. ¿Cómo se entrenó esta inteligencia artificial? Le daban, creo que fueron 175 mil millones de datos o de textos, una cantidad gigantesca, y les daban textos y les iban sacando palabras del medio y le iban entrenando para que vea cuál era la palabra que tenía que hacer. Por eso hay gente que se enoja porque dice, ah, pero no me da la información justa, pero no es Google, no es el buscador, es otra cosa. Es otra herramienta. Te genera como una conversación. Puedes conversar, contestame como si fueras Napoleón, ¿viste? Willy, y ustedes que están, insisto, estamos hablando con el director de Digital House, ustedes que están con los colegios, que para mí es el gran debate. El gran debate es, para mi criterio, el gran cambio está en el sistema educativo. Es un sistema educativo, a mí me parece, como un poco antiguo para lo que está sucediendo. Fue voraz los cambios y los pibes ya entran con una herramienta diferencial ya en la mano, que es una gran información, que es un celular. De qué manera ustedes acompañan a los colegios y de qué manera la tecnología sí o sí puede llegar a ser igualadora en cuanto al tema de equidad, ¿no? Hay un programa que tenemos que se llama Digital House Schools, que la génesis del programa fue decir, para qué los colegios invierten en tener la clase de informática para enseñar, en su momento era el Excel, el Word, el PowerPoint. Y dijimos, si los chicos necesitan otras habilidades. Y de la mano de un par de colegios un poco pioneros, dijeron, yo quiero que lo que hace Digital House para las empresas vengan y me lo den a los alumnos. Y armamos un diploma de habilidades digitales para chicos de cuarto de la primaria y de todo el secundario. ¿En el Estado lo hacen? En el Estado, claro, empezó con unos colegios privados, pero ahora ahí está la igualación, ahora lo hacemos con también colegios públicos. La pandemia nos permitió ir a un modelo híbrido y de formar formadores. Entonces, antes íbamos presenciales a los colegios de la zona, el conurbano y capital, ahora podemos darlo en Jujuy, por ejemplo, formando a los profesores mismos que dan las clases. Y en el caso de Digital House, porque es un costo, ¿ustedes lo subvencionan al Estado? ¿Cómo es? En realidad tenemos, hay una tarifa más barata para escuelas que son públicas o que tienen subvención. Bien, bien. Pero te digo, frente a lo que gastan los colegios en otro tipo de educación y cosas, esto es por el tipo de habilidades que damos... No, digo, yo digo en función del Estado, ¿no? Porque si ya no invierten, porque es un tema de presupuesto, imagínate lo que significa capacitar a esos formadores. ¿Qué capacitan? Claro, los cursos los dan los colegios con sus propios docentes. Y lo bueno que tienen es que, ¿cuáles son un poco los dilemas? Y que vuelve al tema de, los colegios no tienen la cantidad de horas que quisieran para dar estas habilidades. ¿Por qué? Porque tienen que dar muchas otras materias. Claro. Y ahí aparece el tema, ¿tiene sentido aprenderse las cadenas montañosas de Europa? Claro. No tendría más sentido invertir más en esto. Entonces, lo que hacemos es, los profesores de informática que entrenamos, y después profesores de otras materias que en su contenido cruzan el tema digital. Entonces, la típica, el de música, que pone herramientas digitales de cómo se hace música, el de inglés, entonces pone temas de la programación. O sea, que van a salir muchos WOS, vos decís, de estas generaciones, a partir de que usan la inteligencia, a partir de que usan la tecnología en la música. Y puede ser, sí. Y, Sofí, ¿vos querías preguntar algo? No, estoy escuchando atentamente. Ah, bueno. Lo otro que me voy a adentrar es el tema de talento, ¿no? Y en las empresas se hace todo lo que tiene que ver con el desarrollo de talento, acompañar justamente a las empresas para el desarrollo de talento. Este desarrollo de talento, ¿qué pasa si yo le pongo adentro del cóctel, le meto género y le meto, o sea, mujer, y le meto edad? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se acompaña? ¿Cómo se manejan? Asesorando a las compañías. A ver, tendría que ser igual. A ver, uno no tendría que ni hacerse la pregunta en términos de decir por qué lo tengo que hacer. Lamentablemente, tal vez por, bueno, prejuicios, cosas del pasado, hay como una carga de decir, tal vez las empresas le dieron más espacio a ciertos grupos frente a otros, pero en términos de lo que es el acompañamiento del talento, la mentoría y demás, debería ser lo mismo. Yo creo, con respecto al tema de la edad, me parece como que el tema principal no es tanto, porque uno dice, si la expectativa humana crece tanto y uno puede ver en infinitos círculos cómo gente de mayor edad sigue rindiendo, sigue más lejos, el presidente de Estados Unidos tiene más de 80 años, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cuál es el prejuicio que siempre hubo en las empresas con la gente de cierta edad? No es un tema de decir, el cerebro está viejo y no puede producir más. En realidad es, la persona está en un ciclo de vida, donde tal vez, como dicen algunos amigos, estoy más como bajando la montaña, más que subiéndola. Y ya no tengo esa vocación de hambre, no tengo tantos desafíos, no tengo ganas de, no sé, vivir aquellos 15, 20 días por mes en un avión, porque quiero estar más con la familia o porque ya empiezo a tener nietos o lo que fuera. Entonces tiene que ver más con un tema de ciclo de vida. Ahora bien, en las empresas, como todo, ¿no? Hay ciertos puestos que son para gente que está con el cuchillo entre los dientes. Si yo digo, tengo que mandar a alguien a abrir un mercado nuevo en Asia y tiene que ir desde acá, y bueno, tiene que ser alguien que tenga hambre, que tenga ganas, que pueda viajar, que puede estar lejos, seguramente esos puestos es para alguien que esté en una etapa de vida más parecida a un joven. Ahora, después está lleno de puestos de trabajo que los puede hacer gente que está bajando la montaña, ¿no? O sea, alguien que está analizando algo o que está, lidera un equipo o alguien que capacita gente, ¿no? Un capacitador interno que cuenta su experiencia o que conoce una herramienta o alguien que hace análisis. O sea, creo que hay espacio para todos y me parece que lo bueno que está pasando hoy en el mundo es que se está empezando a pensar cómo podemos darle espacio a más gente, que tal vez antes veníamos como en un piloto automático y no lo preguntábamos, ¿no? ¿Trabajan el concepto de lo valioso de tener, por ejemplo, un líder que trabaje en espacios diversos, con lo que se llama ahora, la intergeneracionalidad, es decir, tener varias generaciones conviviendo en un mismo espacio? ¿Cómo lo ves eso? En realidad, parte de por qué esto está cambiando es porque los nuevos líderes vienen de ahí. O sea, son los nuevos jóvenes, los líderes que están entrando en las empresas o que están siendo promocionados, son los chicos que se formaron con el tema de diversas generaciones, diversos géneros, o sea, que tal vez no se lo pregunto. Entonces, esa misma gente es la que está fomentando y está generando esta disrupción que lo lindo que tiene en esta época es como que viene más como de abajo, más horizontal, no tanto porque las cúpulas lo tienen que decir, sino porque es como la inteligencia artificial, no podés decir si tengo que permitirlo o no, o sea, ya es un hecho, es como algo que vino y que está, está para qué hacer. Willy, hay otro tema que también, cuando escribí hace como 15 días atrás, estaba el tema de que UNESCO en el año, si no me equivoco, 2021, no recuerdo ahora el nombre, pero la directora de UNESCO trabajó para el tema de la regulación y como para despedirte y agradecerte el tiempo de pedirte nuevamente disculpas por el tema de que le di más la dirección, ¿crees que es la vía la regulación de la inteligencia artificial? ¿Es la vía para...? Ya adherieron, si no me equivoco, como más de 50 países a la hora de regular. Por un lado, Italia lo prohibió, lo sacó para el tema, y Francia también, no se puede usar en los colegios. ¿En Argentina cómo lo ves? Yo no soy un... creo que no se puede tapar el sol con las manos, o sea, que esto está, es una realidad, y el desafío es cómo nos acomodamos para usarla y usarlo bien. Sí coincido en que tiene que haber regulación para los temas éticos, estos temas que vos decís, no se puede usar la inteligencia artificial para desprestigiar una persona, o para mentir, o para calumniar, o lo que fuera. Pero sí realmente, me parece que el regular después si tiene que usarse o no, es algo que va a ser un fracaso, o sea, realmente es algo que está, y que me parece que va a generar nuevas capacidades y potenciar al ser humano, y tal vez sacarle algunas tareas que hacía y permitirle ser más productivo en otras, y tal vez ir a un cambio de paradigma, donde antes tal vez estamos más preparados para, a nivel educativo, volviendo a la educación, a alguien que pregunte y yo respondo, y ahora tal vez es qué preguntas tengo que hacer, ¿no? Porque en definitiva el buen uso de estas herramientas es hacerle buenas preguntas. Hacerle buenas preguntas. O sea, pero para poner blanco sobre negro, ¿sí o sí regulación? ¿Crees? Para los temas, lo que tiene que ver con ética, valores sí, para el resto no. ¿Qué sería el resto? El tema de usarlo, o sea, que esté, dárselo, o sea, yo creo que los colegios le tendrán que permitir a todos los alumnos usarlo, fomentar que lo usen, decirles entrenense en esto, dedicarle tiempo. Bien. No tendría esos miedos. No tendría esos miedos. Ahora, el hombre escuchó el programa anterior y yo quiero acá poner algo importante que nos barrió en este programa de Boca. Así que... Bueno, el pincha ya está en Paraguay porque mañana tienen la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Se van a enfrentar a Tacuari. Vamos a ver cómo les va. Coque Pálpitos. Me invitaron a ir y dije, no, tengo que ir a hablar con Sara, así que no puedo ir. Pero me habían invitado, tengo un cuñado que ha llegado a la comisión y... Ay, mirá qué bueno. ...podíamos ir. Dije, bueno, me guardo para lo que viene. No, creo que bien. Creo que estudiantes vamos a clasificar en esta distancia. La sudamericana no es amiga nuestra. Siempre nos fue bastante mal. Nosotros somos más de la libertadores. Más de la libertadores. Y alguna opinión para los vecinos, digamos, para Gimnasia Esgrima de la Plata, por lo sucedido, bueno, en las últimas horas. Siempre hay inadaptados en todas las hinchadas, lamentablemente. Más allá de la rivalidad, tengo muy buenos amigos de gimnasia y muy buena gente, y como en todos, y en linchas de estudiantes también hay inadaptados, así que no. Tal cual. Bueno, un placer, ahí estuvimos charlando, algunos amigos en común tenemos, nos vimos ahí en la Cámara Americana. Cierre usted la columna como quiera, es el invitado, lo despedimos, y usted tiene las últimas palabras para cerrar su columna. Bueno, gracias, un placer. En este mundo tan virtual, venir a la radio es espectacular. Qué bueno. Yo veía que había algunos invitados que tenías que los hacías virtual. Vivo en La Plata y me daba un poco de fiaca venir, pero dije, no, qué lindo ir a la radio. La pasaste bien. La pasé bárbaro. Mensaje final, optimismo. La raza humana siempre nos, le encontramos la manera de enfrentar estos desafíos y siempre demostramos que tenemos capacidades de sobra y que a veces hay que, tenemos que tener algo que nos, alguna amenaza que nos saque de la zona de confort, como fue el virus del COVID también. O sea, la posibilidad de trabajar remoto, flexible, estaba inherente en el mundo porque lo hicimos de un día para el otro. A veces somos hijos del rigor y necesitamos que venga. Coincido totalmente. Entonces, bueno, ahora vino el chat CPT y ya está. Coincido totalmente. Estoy seguro que es como, tomémoslo como que vino el virus del COVID, bueno, ahora le encuentro la vuelta. Exactamente, para mí coincido, coincido. Bueno, estamos en la dirección que estamos, así que. Estamos en la valla en la acción. Muchísimas gracias. Gracias, Sara.